Hola, que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de... Iron Saga Muy bien chicos, pues vamos a comenzar con el video de hoy y... Vamos a hablar de un retrofit que se va a venir ya... No se la verdad, cuando, cuando, no se, los retrofit vienen de sorpresa, eh Quizás mañana o estos días se anuncie un nuevo retrofit y esas cosas, pero bueno Va a llegar, la cosa es que si, porque ya está en el servidor chino Y pues vamos a hablar, o bueno, vamos a ver cómo está y luego vamos a ver cómo se ve, eh Vamos a opinar y todo eso y a ver si le traducimos un poco, porque esta vez la traducción está un poco extraña Y bueno, voy a traducir o voy a tratar de deducir lo que creo que dice Sí, la verdad, saben que esto de la traducción no es correcta al 100%, así que pues puede variar de vez en cuando Pero bueno, no quiero que el video sea tan largo porque realmente es una pequeña videoreacción Ya saben que el video es de Yuyubuni, así que pues pueden pasar por su canal O también les dejaré el link del video ahí abajo, ¿no? Porque sí, a veces me olvido poner el link porque, bueno, como ando ocupado, eh Siempre se me olvidan algunas cosas, ¿no? Y también pues, sí, estos días he estado ocupado también, así que pues por fin tengo libre Tengo momentos libres y pues, bueno, vamos a comenzar y vamos a ir de una vez a reaccionar al video Así que pues, ¡vamos allá! Bueno, pues chicos, ya estamos aquí, el retrofit del mono Realmente, no me recuerdo cómo se llama, creo que es Kitian, ¿verdad? Kitian, sí Ok, aquí lo tenemos Y como siempre la misma habilidad Esos rayos del ojo, creo que no lanzaba, esos rayos láser del ojo Vamos a tratar de ver, voy a tratar de adivinar cuál es el nuevo, la nueva habilidad O bueno, sí que se le ha aumentado, porque normalmente cuando tiene un retrofit, pues tiene una habilidad nueva, ¿no? Ok, esta creo que sí es la habilidad nueva Tiene un aura, no sé si esa aura lo tiene en el juego, en el mono actual, pero Tiene un aura muy pequeña dentro, eh, de a su alrededor Creo que va a estar esto fatal, eh Miren esos clones Lo que me da, lo que no me gusta de este mono es que hasta los clones atacan, eh Dan un par de ataques y luego se destrozan si no están haciendo nada y esas cosas Está como en, está, miren, está como con fuego Eso debe tener algo que ver con el retrofit La verdad es que no lo sé Como dije, estamos reaccionando por primera vez a este video Y pues, ya veremos si Si eso no es esa habilidad Pero miren, está ahí, está ahí Eso creo que no lo veía ser en el juego, la verdad Pero bueno, ya saben que también con el retrofit se va a venir más vida para este mecha O sea, va a tener un poquitito más de vida, unos 200 o 300 Lo cual, pues, le va a servir para aguantar un par de golpes El chasis va a mejorar Normalmente, pues, vienen con una habilidad extra Una nueva habilidad del chasis y una nueva habilidad única Y a veces, pues, se les aumenta algo en el armamento Eso ya creo que es para los mechas de distancia Pero ya veremos Oigan, está interesante, eh Está muy interesante el mono Y pues, realmente se ve genial Este mecha es recibiendo un retrofit E imagínense Pobres aquellos que tienen al mecha de AT Que, pues, hasta ahora no tiene un retrofit Yo no le he visto a AT Teniendo un retrofit, eh Que era otro mecha que, pues, tenía O sacaba clones Y el mono, recibiendo Ok, está interesante, la verdad Pero ya, ya no estoy viendo nada nuevo, eh Solo lo de Que se vuelve como fuego y así, ¿no? Y empieza a pegar Me gusta como gira los bastones Cuando, bueno, hace un gran tornado, ¿no? Ahorita quiero ver esa habilidad Pero no creo Pero que le canceló todos los ataques Ya veremos Ok, ok, ok Ok, es todo La verdad es que sí Está interesante Bueno, chicos Ese fue el retrofit de Kitian Y la verdad es que estaba interesante Creo que tenía una nueva habilidad No lo sé Creo que el de girar los bastones No lo había visto Pero, bueno Claramente voy a estar equivocado Y, pues, bueno La verdad es que este mecha Ya apareció Así que no voy a decir Si va a aparecer en un banner 1 o 2 Porque realmente Sí va a aparecer en un banner 2 O hasta en un banner 3 Dependiendo del evento O el mecha que, pues, esté en ese momento, ¿no? Vamos a tener el regreso de este mecha En el asalto al jefe Así que, pues, ya saben Cuando aparezca este mecha Vamos a tener una esfera Una esfera impostora, ¿no? Una esfera que nos puede dar el mecha O puede que no nos dé nada Al final Pero, bueno Si hay suerte Pues les va a dar ahí una copia Y si les falta completarlo Pues ahí pueden tratar De conseguir la última copia Así que no se precipiten tanto En tratar de conseguirlo Porque si les falta Una o dos copias Pues con esa esfera Quizás ya tengan una copia Garantizadas de este mecha Pero, bueno Ahora sí Lo que todos estamos esperando La traducción del chasis La verdad que el chasis No tiene nombre Porque no se entiende bien el nombre Así que está, pues, ya saben Es un nombre, pues, que está en otro idioma Y, pues, de ahí hay que Va a cambiar mucho Dice Cuando no está en combate O sea, cuando no está atacando Va a aplicar Aquí el nombre del retrofit No me recuerdo cuál es Como dije, no se puede traducir Está un poco extraño Va a aplicar el efecto De este retrofit Y, bueno Todos sus clones Van a entrar en modo Pues, ¿cómo se dice esto? En modo Zabia O en modo Ira Algo así, ¿no? Y, pues, que esto Va a provocar temor La verdad que este ya es Uno de los mechas El segundo mecha Que escucho con esta Habidad de temor Porque, ¿se acuerdan? En el anterior video Del otro mecha que hablamos Pues, igual inflige temor A sus aliados O, bueno A sus enemigos Que, pues, no sé Quizás los deje Un rato paralizados O no los deje atacar Por unos segundos No lo sé Pero Este temor Va a afectar A sus clones Creo que el modo rabia O la ira Es cuando estaban Los mechas En el video Pues, así Con una especie De fuego a su alrededor O esas cosas O, no sé Había un aura También que los murió Uno de esos dos Es el efecto temor Y, bueno Eso va a hacer Que su siguiente ataque Pues, haga un poco Más de daño Eso es todo Lo que puedo decir Porque después Hay una parte Que dice FB FDB Que no sé De qué se trata Pero, bueno Este también va a ir Con sus clones Sus clones También van a poder Influir temor Ojo Y, pues Creo que vamos a necesitar Un ítem Que destroce clones Hay un ítem Que destroza clones Y también Ya hay un mecha Que sería La valquiria Esta de Hel Que, pues Hay que armarla bien Para que destroce A los clones Porque, saben que Hel Cuando algún mecha O clon Se destruye a su lado Pues se aumenta Automáticamente Su daño Y se cura Así que Estos mechas Van a ser Sumamente útiles Para deshacernos Del mono Y si no lo tenían O bueno Si no lo sabían Pues pueden Ya empezar Con eso Y bueno La verdad que Está interesante Pero bueno Chicos Pues hasta aquí El video de hoy Como pueden ver Kitian está Más fuerte Como dije Ate hasta ahora Creo que se ha dejado Olvidado No tiene un retrofit Ay pobre Ate Y eso que era Uno de los mechas Que muchos usaban Ya me daba radio Verlo Pero ahora vamos a tener Una ira fatal Con el mono Porque lo vamos a ver Todo el rato Pero bueno chicos Como siempre digo No se olviden De darle un like Compártelo con sus amigos Si no están suscritos Suscríbanse Que eso siempre Ayuda al canal Y bueno Ya saben Dejen ahí abajo Sus comentarios Que opinan del mecha Lo tienen No lo tienen Lo quieren conseguir Si les falta una copia Cualquier duda Y cualquier pregunta Igualmente Déjenmelo ahí abajo Bueno chicos Ahora si Conmigo nos vemos En otro video Chau 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 Gracias por ver el video.